Hola amigos de Tarotelis, hoy vamos a realizar el horóscopo semanal del lunes 18 de febrero al domingo 24. Vamos a realizar la lectura semanal para cada signo. Hoy y ahora vamos a ver el signo de Aries, vamos a ver sus energías, vamos a ver cómo estará esta semana, qué es lo que se va a estar gestando esta semana, que es muy importante. Quiero explicar brevemente que las lecturas semanales, como dije en algunos videos pasados, es lo que se va a gestar desde el 18 al 24 de febrero del año 2019 y lo que puede ocurrir dependiendo la situación de cada uno. Dependiendo lo que salga, dependiendo de lo que los guían nos digan, dependiendo de fechas, en caso de que los ángeles o arcángeles digan algo determinado, lo vamos a ver con el tarot de Reader White. Vamos a ver el inconsciente o el consciente de la persona que puede estar algo ahí nublado, que fue lo que más ahora me hablaban los guías antes de comenzar. Me decían que las personas en general no se están dando cuenta de las cosas que tienen a su alrededor que son de ayuda. Es lo que Dios ha puesto como recurso, ya sea en personas, ya sea en cosas materiales, ya sea en tu alrededor. Que empieces a mirar más lo que está a tu alrededor. Esto es para cada signo, es para que pongan más atención, para que de cierta manera ocupen los cinco sentidos, ocupen la intuición, ocupen el despertar, que estén más despiertos a las cosas que ocurren a su alrededor y que no se cierren, no se nublen. Es lo que está ocurriendo, el problema en sí que tenga cada persona. Y vamos también a ocupar el tarot, perdón, el oráculo de los ángeles. Recuerden que este también lo habíamos ocupado en videos anteriores. Para saber el consejo del ángel para ti, Aries en este caso. Vamos a comenzar entonces. Sacamos cinco cartas del tarot Reader White para Aries. Es semana de lunes 18 al domingo 24 de febrero del año 2019. Ya le he pedido permiso a Dios, trabajamos con el cuenco, pero quiero nuevamente canalizar esta lectura para conectar mi alma, mi consciente y mi inconsciente con Dios para poder interpretar lo más acertadamente posible para Aries, ayudar a lo que más se pueda a cada persona de Aries, hombre o mujer. Vamos entonces con tu signo, vamos a ver tus energías para esta semana. Le pido adiós a mis arcángeles, ángeles, guías y maestros, especialmente al arcángel Jofiel, que me dé toda su luz amarilla para poder conectar con la luminosidad, con la intuición, lo que ustedes quieran que yo diga para Aries en esta semana. Sacamos cinco cartas. Tres, cuatro, cinco. Hay una persona que me comentó que yo giraba las cartas todas inmediatamente. Me recomendaba girar una por una, así es que voy a tomar en cuenta esa acotación. Así es que vamos a girar las cartas a medida que vamos leyendo. No las voy a girar todas inmediatamente. Y vamos a sacar una carta del tarot ocho zen para ver si hay algo en tu inconsciente que no te permite avanzar, si hay algo en tu vida que está despertando, etc. Dejamos la carta del ocho zen y vamos a sacar el consejo del ángel para nuestros amigos de Aries, semana del 18 al 24 de febrero. Y vamos a elegir la carta del centro, pero en esta ocasión me han dicho que elija esta carta para Aries. Así es que hacemos caso a nuestros guías y comenzamos la lectura. La primera carta es el siete de espada. Ahí está. Siete de espada. Aries, esta semana debes tener mucho cuidado con una persona que se va a acercar a ti de manera muy inteligente, muy avanzada. Es una persona muy astuta o muy astuto. Es una persona que miente. Es una persona que llega a... De alguna manera llega como a hacer cariño a la espalda. Llega a estar contigo en un momento difícil. Como queriendo de cierta manera hacer entender de que tú para él o ella eres una persona importante que está contigo, que quiere apoyarte y que en todo te va a encontrar la razón. Tú puedes estar errada, tú puedes estar errado, tú puedes estar diciendo algo que es totalmente fuera de sí. Y esa persona te va a estar dando el sí, te va a decir que sí, sabes que yo te encuentro toda la razón, yo estoy contigo, etc. Pero esta persona viene a traicionar, viene a mentir, quiere entrar más en ti, quiere indagar en tu vida. Debes tener mucho cuidado porque esta persona no viene con buenas intenciones y quiere sacar una información que es una información muy importante que tú me dices a los guías que lo tienes como bajo siete llaves. Es una información oculta que solamente tú manejas esa información y tu pareja o una persona de tu confianza son dos personas. No más de dos personas saben ese secreto y esta persona intuye algo. Por eso es una persona astuta que llega a tu vida, se empieza a gestar. Lo más probable es que esta semana no muestre su verdadera cara, pero sí empiece a dar como ese apoyo, ese amor incondicional por ti, que está preocupado, preocupada por ti, pero en realidad no es así. Debes tener mucho cuidado porque esta persona viene a herir, va a herir con el tiempo. No más allá, no más allá de tres semanas, esta persona ya debe mostrar su verdadera cara. Va a ser un aprendizaje para ti, en este caso, Aries. Es algo que me dice los guías que está por destino. Es algo que por más que lo quieras evadir no vas a poder. Pero sí es algo que va a dejar una gran lección. No va a ser algo tan doloroso. Solamente siento que es una traición de mentira, de que contaste algo y esa persona fue y lo contó a una persona que tú no deseabas que lo supiera. Pero no es algo tan doloroso. Es algo que sí va a traer una incomodidad grande para ti. Por eso debes estar atento, atenta, en caso de que ya sepas quién es esa persona. La segunda carta de las de bastos habla de un inicio de una programación. Viene esta semana, me habla mucho de gestación esta semana. Comienza una etapa en tu vida totalmente nueva. Es una semana en la cual Dios empieza a colocar su mano en medio de todo el problema que puedas tener en un presente. Empieza a colocar la mano para poder ayudarte en un proceso de iniciación. Puede ser el inicio de una carrera. Estás empezando en un trabajo totalmente nuevo. Estás iniciando una relación nueva. O estás en un proceso de transmutación, me dicen, con respecto a la enseñanza de tus hijos. Entonces estás en un proceso de iniciación en general. Pero los que nombré son para las personas que se identifican con esta iniciación de madre, de padre, de nuevo trabajo, nueva relación. Vas a empezar a conocer nuevas amistades y lo más probable es que esas amistades sean del extranjero. Porque veo que con esta carta me muestra mucha relación a través de redes sociales con el extranjero. Y que un par de meses más o dentro de un año se va a generar un viaje al extranjero. O la persona que acabas de conocer del extranjero viene a tu hogar. O tú sales del país a concretar algo de trabajo. O por relaciones de amistades, por ir a conocer el país, etc. Pero habla de una gestación para esta semana que comienza y que tiene frutos. Y lo más importante es que Dios empieza a colocar la mano dentro de todo este proceso. La carta del diablo en Aries. Me dicen así. Aries está actuando o pensando erradamente con respecto a algo o a alguien. Estás con algunos pensamientos equivocados. Ya que estás en un enredo. Puede ser sexual. Puede ser que estés en una relación de tres. Puede que estés en pareja, pero tu mente está conectada con un ex, con una persona del pasado. O físicamente estás en un triángulo amoroso y la persona que es tu amante, en este caso, te mantiene con la mente totalmente fuera de lo que es tu centralización, lo que está concretamente en un presente, en el aquí y ahora. Entonces habla de que lo más probable Aries esté sin querer, con el inconsciente actuando. O si ya estás en este triángulo y tú estás consciente de que estás conectado o conectada con un ex, sabiendo de que tú tienes en el aquí y ahora una pareja y estás actuando conscientemente, debes salir rápidamente de esos pensamientos porque lo que me habla esta carta y lo que me están diciendo los guías es que lo que tienes en tu mente es lo que se va a concretar. Lo que estás atrayendo con tu mente hace tres semanas atrás o tres años atrás es lo que se va a concretar porque estás en una etapa. En 15 días más vas a tener noticias de esa persona de la cual tienes mucho dando vueltas en la cabeza, te saca de tu concentración y es todo en el ámbito sexual. Para las personas de Aries que tengan algún problema con algún vicio, alcohol, droga, ludopatía, sexo desenfrenado, que también habla de la carta, habla de que deben buscar algún tratamiento pronto porque esto viene con una recarga de energía negativa muy potente que puede estar afectando a las personas que tienen algún tipo de vicio. Pero va enfocado principalmente a las personas que están en un triángulo amoroso, a las personas que no pueden escapar, que no pueden salir de lo que es todo lo que son los excesos, habla esta carta. El 7 de basto habla de que estás con fuerza, estás con una vitalidad en algunos arianos para poder seguir avanzando. Algunos arianos no están conectados con la carta del diablo, pero sí están conectados con el avanzar, con el firmar ese contrato. Viene una propuesta laboral bastante buena en la cual debes firmar y también habla de que ya el 7 de basto es que tiene superada casi el 70 o el 80% de un problema que te afectaba. Ya estás en salida y ya estás atravesando un nuevo o estás a puertas de iniciar este nuevo proceso que lo hablábamos con el haz de bastos. Así es que esto está muy bien encaminado. Todo lo que es trabajo, todo lo que tenga que ver con el dinero, hoy estás trabajando arduamente, pero ya vienen los frutos. Y me dicen los guías que recuerdes que no todo, no todo es con esfuerzo. Hay cosas que se van a dar muy fácilmente, que pueden ser muy pequeñas para el ojo del humano en general, pero para ti son grandes proyectos, son grandes pasos para seguir comenzando. Hay una persona que se va a acercar a ti porque está muy bloqueada o muy bloqueado, está con las fuerzas cruzadas, pero debes tener cuidado porque esta persona descarga toda su mala racha, su malos momentos, los descarga contigo, Aries. Y también me muestra de que algunas personas de Aries están muy bloqueadas, están vendados, están cegados en lo que ellos piensan, en lo que ellos creen y eso lo están manifestando alrededor y ya empezaste con alguna dificultad con algunas personas ya que estás manifestando lo que tú piensas, lo que tú deseas, pero no estás considerando la opinión del otro. Entonces ahí haces el juego de las espadas cruzadas y significa que estás con las fuerzas cruzadas, pero lamentablemente lo que está más afectado en ti, Aries, y debes solucionar haciendo algún tipo de meditación o rezando más seguido, dependiendo de tu creencia, para calmar la parte espiritual que la veo un poco alterada. Debe ser por lo mismo. La carta del diablo dentro de una tirada no augura nada bueno. Vamos a ver tu consciente o tu inconsciente que nos dice el tarot. Habla de compartir. Si tienes conocimientos avanzados en algún tema en específico, habla que debes compartir. Serás invitado en alguna ocasión muy cercana a una festividad. Debes compartir lo que tengas, debes llevar a esa celebración. Comparte, sea alegre. No eches a perder la noche porque tienes que ir lo más radiante posible, pero del alma. No tanto en la parte física. Tú te puedes poner cualquier cosa sencilla y ya vas a estar reluciente. Vas a estar totalmente con una luminosidad, pero que esa luminosidad salga del alma. Por eso tienes que calmar tu espiritualidad, darle paz, darle más armonía, porque es lo que falta. Es lo que te falta para poder compartir de forma correcta con las personas que están a tu alrededor. Porque siento que estás teniendo algunos conflictos con la gente que te rodea. Compartir, compartir lo que tengas en físico, compartir la luz de tu alma, compartir con las demás personas, que es lo que más te hace falta, porque esto es recíproco. Lo que tú le das a los demás es lo que viene de vuelta para ti, amigo de Aries. Y el consejo del ángel es el coraje y dice ábrete a lo inesperado y lo desconocido. Arriesgarte puede darte miedo, pero es la manera de crecer por dentro. Lo que hablábamos recién. Todo lo que está dentro de ti es lo más importante y eso es lo que tienes que sacar a la luz. Es lo más importante y es lo que la gente va a valorar y va a agradecer de ti. Lo que está dentro de ti es lo más importante, Aries. Así es que esta semana a tener cuidado con tus energías, calmar las emociones porque es lo que más está afectado. Tu espiritualidad es lo que más está afectada. Así es que es una semana donde el coraje te dice ábrete a lo desconocido, pero puede darte miedo al principio, pero es la única manera de crecer por dentro. Bueno, amigos de Aries, esta ha sido su lectura semanal. Espero haya sido de tu agrado. Si eres nuevo en mi canal, suscríbete y nos vemos en tu próxima lectura. Namasté.